ahorita esta bonito mi hija si, mi frijola ya esta abandonada arriba ya porque ya esta seco por si esta locando? no, necesitamos ir a verlo ya les lupita nuevamente vamos pasando por San Martín ahí sale usted que fíjalo usted que te puedes decirles aquí vamos después de un tiempo bonito viene como viene quedando ya nuestro gancho ya se esta secando todo ya se me queda para seco carajo, pero vamos a pasar el río bueno pues aquí vamos entrando nuevamente va grabando? si vamos a entrar nuevamente en San Martín vamos a ir a llevar una dispensa a un señor de la balda de mero abajo de San Martín y luego vamos a regresar a entregar un entrego que nos mató el día de ayer y lo llevamos y damos vuelta nos vamos a subir el lienzo porque también tenemos un entrego para los trabajadores que están trabajando allá arriba del lienzo no les puedo decir que esta cuando ya salga la luz así es que síganme que bonito nuestro racho compadre compadre no están están dormidos no ni que arriba si cantarías la casa no no estos viernes son los que se avientan mi compadre esta bonita? esta ahorita por la saquedad se están cambiando mira esa casa que bonita la dejaron ya oh wow, de quienes? de los muchachos de aquí de Manolillo de puro adobe con colado bonita que la están haciendo tiene más cerca de la mazal que tiene hija wow bueno me estoy chulando de las negras las negrotas así de este pelo y hija espereme lupita puedes aventarle el teléfono aquí hasta lo puedes muchachita me dijiste que querías que diera una pasadita que era lo que era la casita de tu bolita aquí te lo vamos a pasar nada más para que mire lo que el cuarto que queda de ella y la que cuidó a tu abuela fue tu mamá así es que ahí está no me vayas a tu compañera no, pero no es la enfermedad no, pero no es la enfermedad que dice que ya no es la enfermedad aquí? aquí se le voy a matar al de este y ya lo voy a matar para adentro no, digo la regó, mire estamos haciendo casas para que? para que juegue el niño ah, están bonitas graba la lupita las casitas del niño ahí está la herramienta y todo y ahora si ya no di un groserio porque ya está grabando no, si ya no soy grosera que pasó no, si ya no soy grosera no, si se le van a venir los cabros ay, que caray no que bueno que vengan a hacer la vuelta para acá que no se les olvide que nos pegan la marucha no aquí está no que hay mucha basura de los árboles esto es bacán gente yo siquiera vi se anuncian la chamba ustedes yo creo que tienen lugar verdad ustedes no necesitan de este un lugar es lo que sombra por estos rumbo es una sodita que no se que esas cocas casi muy pocos se deben de traer las de estas dispensas verdad es a yo realmente como en eso que no limpio la casa cloro su petróleo para la comida eso no mas es para los flojos como yo y el petróleo si por bien entiendo acá su petróleo que no haces rincos un gotecito de chilitos una bolquita de arroz eso un para las tortillas un frijolito un frijolito unos chilitos dos bolsitas de jabón por si lavas prima no todos los que laven las demás aunque no laves tienes que lavar ante esa mano pero tienes que lavar mire todo esto tiene lo que viene esta dispensita es de una persona anónima que le mandan eso para que se ayude y esta bolsita también es para usted pues si al día que vaya a traerles pescados ya no los ande arrastrando y la persona es anónima ay usted le manda las gracias gracias a la gente que nos apoya aquí a San Martín a todas las personas de antemano por allá saludos para mi hijo para mi gente en estados unidos que acaso me ven ay no es que ya agarraron incógnitas pero que les puedo decir nomas gracias y sigan ayudando apoyando aquí a la gente porque si se ocupa en estos tiempos tan malo pues no es grande esa verdad pero simplemente que a veces mi hija no tengo para el jabón ahí tiene para este si nos huele feo la ropita hay que echar un chorrito si me entiendes clorito su aceite sus pisos porque la neta no no le esperábamos y esta yo no se que esta muy buena pero también aquí viene este es un poco pero aquí esta también no pues gracias y siga adelante con su proyecto quítate esa persona anónima fue la que le mando eso no será una cantidad pero le aseguro que aquí en nuestro rancho es una grande lucha bueno si aquí nos ayuda mucho mucho porque esta carajo no crean esta carajo a la vida ahorita yo paso a retirarme denle una grabada a ellas para que miren que si lo necesitan de vez en cuando por ahí alguien les tienda la mano ay mire para la azotea denle para la azotea que no tenemos ni lámina denle las muchachas también a ver si sale un novio por ahí ahí encargue una rosita ahí encargue una rosita bueno pues ahí le dice mi primo Sergio que ahí le llegó su cargo ustedes también que allá andan entiendo el paro pues aquí el mero jale, el mero jale gracias a toda la gente que nos hace el favor de apoyarnos y yo como les he dicho siempre yo nomas soy un puente yo me hago cargo de comprarles el material y hacérselo llegar a sus casas pero esto va también para mi página tierras lejanas espero en dios que me siga creciendo más y que me sigan apoyando y suscribanse muchas gracias adiós aquí están las calabazotas miren aquí están ahí unas abajo y aquí estaban dos bien churotas ahí están miren tres miren nomas que bonitas ¿cuál es eso? andele con eso tiene vámonos y aquí están las tres cosas que nos faltaron anoche su cocota, sus tortillas y su pollo vamos a entregarlos además tengo que cuidar con el perro como sea si acaso se me sentimos así miren nomas lo que les traigo de nuevo usted no tiene camisa voy a tener que pedirle a la gente para que le compren una yo creo que sí buenas tardes ¿cómo estás? bien, bien, gracias ¿cómo ha estado? bien, bien miren nomas lo que les traigo para que se les quite la enfermedad del diabetes o que se mueve con esto no, gracias a dios que él no tiene diabetes él está bien aquí tiene lo que me faltó anoche a él le da un huesito sí ni le gusta para que se eche su pollito ahora sí para que coma gusto este día andele gracias eso fue lo que me faltó anoche dígale gracias a ella toda la gente aquel le dice gracias a él muchas gracias ok, ahorita vamos para Santana ¿para Santana? si bueno, eso se me faltó yo la media noche que se le quisieron borrar los ojos pero es correcto y es la realidad porque a veces no espera uno de la misma familia que va a llegar la ayuda pero ahorita en estos tiempos ya debemos de casi de ponernos al tiro que no sabemos que día nos llega ya todo nos va a llegar esperamos en dios bueno, muchas gracias gracias a ustedes no trabajó pero no se también me pandigo porque la agarre bien ahí va a estar otra está chingada o sea, aquí están otras arriba de la mesita dejo su primo está amarillita verdad pero pues de perdido ya tiene su espiga bien creciditas imagino que esa ya tiene muy buena elote muy buena pastora para ver todo esta de aquí también mira esta muy bonita este pedacito mira el elotote que tiene no hombre que si no van a tener elote si tienen elote voy en contra del rumbo voy aquí mija porque aquel lado está todo hino y hino pero si viene un carro que venga de allá me corro mija para aquel lado no siquiera tuve nada pues aquí voy bien ok mira mas que chuladas viste que no las iba grabando quédales perdido esta es la misma de Sergio del que le acabamos de llevar la dispensa en ese momento en ese momento es una de esta lo que tenemos aquí los rayos vamos a comentar los estos los zorgos ese es zorgo de vaina ese no es zorgo de ese otro ese es zorrajero y este es el de la semilla este zorgo de cañita este mal vamos a ver lo que va quedando es de la belleza es que viaja se que yo queria traerles a esta señora también y a esta pero el hombre dijo que no va a saber cuidadon buenas tardes entrando aquí para el lado con la güera como hay carreterita para entrarle ahí y así en la norma bajamos todo con todo el agua más bajamos y grabamos porque es la entrada de su callejón ahí se va grabando ahorita, ¿verdad? sí ok, bueno y dale a su casa porque aquí entran también los carros de don Manuel tenemos una persona trabajando y es en la casa de Julano ahora sí voy a pasar a su casa ándale, pase discúlpeme que me atraviese no, pásese, pásese no, no, pásese, disculpen el ¿qué haces, mamita? ¿qué haces, mamita? ¿qué haces, mamita? disculpen, no, si cae un poquito aquí para el tiradero, miren si me permite esa mesa o se lo agradecería claro que sí no, es justo de ayer nomás allá es donde anda el día de aquí escucharon y le digo como aquí siempre nos batallamos que se viene el agua y se mete la placita no te quede seco oiga, ¿me trae un limpiador? aquí le tenemos una copita un pochito un pollito que ahora sí llegó ahora ya no se quedó que acarqueando por allá en otro lado papelito para las manos un poquito para los perdón bueno un confleis dicen que carne de pescado yo no sé que carne de pescado será esa ¿verdad? le decía a una muchacha con este tecito calientan uno cuando están mis malos de la grifa y una pastilla y un té caliente de estos y tienen que bajar las temperaturas de la cartera ya miren este para su ¿es por piso? sí para su cafecito a los que les gusta hacer cafeteros para su piso también para que le quiten la infección dicen lo malo este les puede servir para alguien que les faltaba uno y ya están estos ¿saben? sí este para su piso de tortillas bueno no están hechas ¿verdad? pero se van a hacer algún día una salsa de jamón todo fuera como eso ¿sí verdad? sí todo fuera como eso que sí lo saben hacer una pastolita un chico miel que una que para la colito una pequeña mañonesa no muy grandeza pero ojalá pero ojalá que le sirva mucho su bolito su botella de aceite una botella para que laven sus como el que tenían ahorita hace un momento una nueva para que no tengan los fracos tucios y para su ropa y este puede servir mucho para cuando uno se baña y esta bolsita nuevamente pues se sigue quedando con cada dueño que se le entrega esta pequeña dispensa que no yo digo que parece pequeña pero la ves no es pequeña esta dispensa viene no le voy a decir que trae una cantidad de tanto pero lo más importante que viene ahorita pegando con esta bonita dispensa es un paquetote de tortillas su pollito calientito su cocota y esta es una persona anónima ah no perdón no 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 perdón 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 cámaras esta dispensa viene de la persona que me mandó a grabarles la otra vez que vine a grabar aquí si grabé allá ahorita se la va a dar a usted allá grabé con la señora y con este y con ustedes pero ahorita la importante de las tres personas que yo grabé yo le dije que escogiera una de las tres y los escogió a ustedes así es que ustedes son los que van a recibir esta bendición que este señor mandó que hasta a mí se me enchina el cuero porque realmente esto es una grande bendición y grabé a la mamá y grabé a la muchacha que era Lupe ¿verdad? sí pues bien que nos detiene Lupe y a la mujer sí pues mi hermana pues gracias a mi pues a mi cuñado a mi hermana y Dios les ha de dar pues salud y pues más para que nos den nos manden más otra vez y que me las manden por tierras lejanas para que me dieran a mi página por tierras lejanas y saludos a todos mis sobrinos de Texas también puedo salirme para Chicago y para Chicago para todos mis hermanos para que a veces se me olvidan y ahí tengo sobrinos también le digo pues para todos que Dios nos los cuide pues muchas gracias y a mi Padre Dios los ha de bendecir y que sigan mucha gente siguiéndolo para que nos siga ayudando y para que nos siga ayudando a todos los que estamos aquí porque si hay veces que sí se la he echado a uno en duro muchas gracias muchas gracias yo realmente como les acabo de decir yo en el momento que entrego también siento que me tiene el cuerito es por el gusto que yo hubiera recibido en aquellos años que yo estaba yo jodido una no le digo que grande simplemente como que fuera el arrocito y los frijoles y lo que viene allí que les diera gracioso de todo y fíjese que como luego dice no se va a morir pronto nos estábamos acordando de usted ¿verdad? que grande bendición para mí que nos fue a morir nos estábamos acordando de usted que fue allá en San Isidro allá allá fue a grabar la vida con la que yo la señora por eso andale a la baila para ella también es un saludo para la esposa y la sí para todos ok este por la gracia de Dios que ellos fueron los que me hicieron venir hasta este lugar por ellos vine por su casa de aquí luego después ella me pidió que le grabara la casita de arriba donde supuestamente ella había nacido eso fue su recuerdo de ella que yo en el video yo le puse claramente que era un video que se iba a llevar a cabo por una persona que tiene muy bonitos recuerdos de ese lugar y que solamente ella sabe lo que era yo por eso voy a hacer su video y pues gracias a ellos porque si me apoyaron para eso que yo lo que recibo de los apoyos de la gente que me dan a mí llegan y me dicen tenga esto suyo dije no dígame a quien le voy a dar el apoyo primero ya después del apoyo primero si me queda algo a mí para el gasto que bien estoy contenta y feliz si mis hermanas miraron el video las de Chicago y me regañaron dice por qué no dejaste al señor que pasara le digo habíamos ido al cerro ese dientes había no sido echado el perexante y teníamos los trastes aquí y le dio pena y él me dice pues lo hubieras dejado que hubiera pasado pues como quiera ahorita le vamos a dar una guatecita todo completo para que se lleve todo lo que vale y le digo que en eso estábamos ya venía yo creo por aquí cerquita tenemos aquí entramos si oye oye nego nego te vas ensuciar las chanquijas ahorita vamos con la prima esta de don Goyo como le digo débil como le digo yo si es que posiblemente a lo mejor no lo necesiten pero así para que vean ya vea que ellas tienen nomás un ratito yo cuando conocí que vine aquí ya son las casas de los papás de Antonio Canales estas de aquí esas que va agarrando ahí son las de ellos yo cuando caí por casualidad grabando aquí en estas áreas aquí vine a conocer esa muchacha que dijo que éramos familiares de la casa entonces por eso es que vine a grabar este tribunal y aquí le vamos a parar y vamos a subir el vidrio por los que las mosca no digan grosería ya por favor de la altura y fue a recoger mire mire esta mujer ya estábamos acá dentro ay este noye ya parece que unos en la casa mire traigo un buen pollito mire que coman ustedes sus papás sus hijos acá yo pienso que para una familia tienen tenemos un cumplecito que este es muy útil para la casa también ojalá les habla la licencia la mejor no sé si venga bueno no te puedes poner este laco todito que me agarres mejor por la luz que la pongas allá para que le alcanza a grabar este laco ay David tú no tienes mucho que lees mal para que le alcanza que le alcanza Ah, sí Igual para los malitos Su té En cambio por los errores Otra Muy buena, bueno, no sé qué sea este Este es cereal, ¿verdad? Este para qué se puede comer con lechita Con cartole En lo que quiera, ¿verdad? Tiene dos pastitas Si tiene más hijos Y le va a regalar uno al novio Aquí tengo también Déjame se crea Ahí tiene esa bolsita de jabón Tenemos un papelito Este también va a ser muy bueno Va a ser de noche No sé para qué se saca sus manos Sí Para que le haga su grande cabecita a su papá Ande a ir por ahí A trabajar Su salcita para su cocina Su mollenecita Otra bolsa de jabón Y deja la ropa sucia, ¿verdad? Deja la ropa sucia Mentejas Mentejas Todas estas sopitas Uh, imagino que Prima, me las voy a imaginar Estas sopas nada más Cuando ya están bien preparaditas Con todos sus ingredientes Miró que les pone un chorrito Y luego un poquito de salsa verde Ya se me hizo agua la boca Ya se me hizo agua la boca Y cloro para su piso Su aceite para que Coza su sopa Para su ropa Para su cocina Otra para que Cuando mande a su muchacho Trabajando Lo mande de adejo Que estén, amigo Llévese, aunque sea esta Llévese unas galletas De por ahí de la tienda Ya no se va a comer De adejo gratis Viene Chilitos Un poquito Para que haga unas tortillas Si no quiere moler el maíz Es unas tortillas Otra sopita Que esta suerte le tocó Y Su arrocito también El que le da los sabores Es pocina justa de uno Viene de los dos Y esta bendición Viene de una persona anónima Para usted Que le acaba de regalar Todo este regalo Que esta aquí Que yo me imagino Que es una grande bendición También para usted Que a lo mejor Usted puede ser Que diga a uno Que tiene A las personas Son trabajadoras Que trabajan Con el rancho Con sus animalitos Para lo que sea Se les puede apoyar También con esto Si puede levantarse Para grabar esto, Lupita Me puede grabar Todo lo de la dispensa Y luego me graba Ahorita la muchachita Para que le den las gracias A las personas esas Que le donaron En el nombre De su hijo También Porque ahora Miren el igual Y yo de mi parte No se me va a quedar Porque me dijo mi vieja No tenga pendiente Que se le voy a dar un abrazo De puro agradecimiento Por lo que Dios me da Para hacerlo llegar a ustedes Y que Diosito Y que Diosito Nos siga bendiciendo Que esperemos Que no sea la primera Ni la última Y pueda haber más Pues que muchas gracias Que nos dan esta despesa Y que bendiciones Para ellos Y que muchas gracias Hacen que sigan ayudando a la gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí tiene Lo que está Ya oiga Socorro Yo me quiero Que so... Venga 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 Yo le dije a su muchacho Le dije a su muchacho Que yo pasaba a recoger los horas No No me dijo nada No ¿Por qué? Porque estaba yo Morrillo Ya había unas muchachas Bien chulas En esta casa Y me dio mucha pena Las hermanas de Don Goyo 全部 Morrließ Como esta La verdad Chico Y aquí se miran bien bonito Un paisaje Ni las cosas Así nos denzó De atrapó Mi amiga La abuela Mi No spo Yoshling La violence En esta casa No Si Ya No 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 Dígales que aquí pasó, doña señora. ¿Cuál, señora? Aquí pasó la... Mi amiga la güera, aquí bajo derecho por este camino. Ahí salió y ahí entra en aquel... En aquel corralito de la laminita, así que está ahí. Ahí derecho, donde están los comedoritos de... Están aquí desde lámina, ahí derecho salió todavía allá a lo de la iglesia. Antes, aquí en estos años, esta huerta, era una señora huerta. Con muchas frutas de todas. De todas tenía aquí. Y eso es lo que va quedando nada más. Pedacitos de cual para secarlo, si hay. Y nada, soy un monitorito. Sí, tiene bien bonito. En esta fue la que yo me invitaron a comer. ¿Qué se tragaron? Sí. Y vamos a pasar aquí, donde pasamos de las grabaciones que se hizo de la milpa de aquí de Conjuanito. en las tierras de Florita. Y nomás las chuladas de milpa que tienen los celotitos, se miran bien macizos. Vamos a llevarles unas odas de un muchacho de Texas, que les mandó un envío a estos muchachos trabajadores de aquí de Elianzo. y se nos estaba pasando ya la hora, pero gracias a Dios que traigo tres, cuatro oídos buenos, ocho oídos, diez, doce oídos, y buenos ojos y buen pensamiento para recordar. Y aquí estamos, sigamos de frente, mi gente. ¿Quieren hablar? Manten unas mañanitas para los de gente de Estados Unidos. Un saludo, no importa. Lopita, un saludo para tus hermanos. Luisito ya, se me hace que ya mira los videos, porque Luisito ya está suscrito. Sí, sí. Luisito está en la página de cuando yo tenía mil treinta, él cayó en el mil treinta y uno, en los dos mil treinta y uno, y ahorita van dos después de él. Luisito está en la página de aquí de él, no hace así de lo que yo, no hace así de lo que yo, no hace así de lo que yo, pero mire, estas bonitas avenas se están cortando, no más que chuladas, miren ahí abajo. Muy bonito que está todo esto, todo el día. Bueno, estos bellezos de perdido, van a tener mucha comida. Esa tierra no se había sembrado hace dos, tres años, y ahora tiene, aunque sea, maíz. Va a ser de perdido pastura. Miren, qué bonito se quiera. Parecen cebollitas, ¿verdad? Pero como les digo, si les cae una lluvia más, ya la única cañita que queda, le sirve para la costura de sus animales. Fui por ayuda del presidente, porque ampliaron más la carretera, porque está en su patria, 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 en su patria. No, no hemos, yo no he tenido otro presidente, equipo al paraíso, como este hombre que tiene ahorita. He sido el mejor presidente. Sí, la verdad que sí. Miren nomás, cómo se mira, ya alguien se dijo allá. Mira lo que está aquí chulada, tenemos toda nuestra tierra, del estado de Zacatecas. No van a andar? Pues dijeron que sí, pero, o sea, me dijeron que sí andaba. Pues que nos hacemos la temprana. No se mira a nadie en este momento. Ay, ay, la del video no cayó en el hoyo. No. Ok. Vamos a grabar de presión. Si no está la gente, les vamos a dar una pasadita a todo el trabajo que se ha hecho. Vamos. Sí, en los camionetas. Los camionetas, pero son de los guardiadores. Pero no va a ser el puro saltado. Los trabajadores de aquí del local, no. Son de los chachos de un lado. Son de los soldadores. ¿Quieres darle un par? Ahí está. Son los soldadores. Los servidores. La fruidad, se ve que se anda. Sí. Ve lo que está. Es más que chulada, nos está chachos de cliente. Está quedando. Son de los guardiadores. No más. Ahí están los tubos. ¿Cómo? Sí, ahí están los tubos. Ve lo más que bonito. Van dejando ahí. Y mi raza, el radio, ¿cómo lo llevan? Este video sale por hoy. No más tarde en la noche. No podemos sacar los horas. Nos vamos mañana. Mira más. Wow. Están haciendo ya los corrales. Ya. Los cerros. Todo. Están haciendo ya los cuenos. Están haciendo ya los robos. No, está exacto. ¿Ah? Sí, está exacto. Sí, mira. Ah, ya. Está a pilo, que llegaron. Sí. Estos muchachos no vinieron ahora No, no nos andan los soldadores Me dijo a René que iban a andar ahora Pero no, no andan Déjenles, voy a dejar una coca Voy a entregarles una coca Estos también son parte del trabajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hasta la gente ahora no vino? Sí, René ¿Ya se paró? No, ya rato iba a venir ¿Una salveca? Al rato iba a venir Sí, dijo que venía Les voy a dejar nomás dos cocas a los soldadores Y los otros, el resto de las cocas se las voy a entregar a los muchachos Ya, ya están bien levantados Estamos quedando muy bien Estamos quedando Estamos quedando Sí, ya porque ya cocas Muchas cocas no Bueno No, sí tomamos Pero es que sí Más ahorita más cocas Otras si no tienes para ahí mejor también Bueno Pero no, sí Sí Yo sé que yo traigo un encargo de cocas Que les traigo para todos los muchachos que están trabajando aquí Ay, no me sé a Dios, gracias Y como yo mire que no hay más de que tres Dije con dos cocas Ah, sí, no, es de mucho Pero no De las mismas personas que están apoyando de dentro de Estados Unidos Son los que están donando estas cocas Como les digo ¿Están frescos, son verines de allá? Sí No, pues está bien Vienen un muchacho que se llama Marcos Marcos Y las otras cocas las vamos a entregar si llegan a venir los muchachos No, pues mire Yo pienso que hasta el lunes, oiga Sí Sí No, yo las voy a tener que dejar con alguien de aquí Pues yo creo que es don René Porque yo no tengo espacio para el lunes Yo creo que allá Porque, mire Pues A ver, señores Por aquí andamos, mire Con esta obra aquí en San Martín Echándole ganas, oiga Y aquí está ya el ruedo Ahí andamos, ¿cómo ve? Aquí está mi calán Mi hijo también Y mi nombre es Ulises Santoyo Betancour Aquí soldador Y pues mire El nombre sea de Dios Ahí está el jale ¿Cómo ven? Algo bien hecho Si supone, ¿verdad? Con algunas fallillas Nadie no es perfecto ¿Verdad? A veces cometemos unos errores Pero no hay nada que no podamos enmendar Mientras estemos vivos, ¿verdad? Todo podemos hacer Según nos lo propongamos En nuestras metas Ahí está, mire Un ejemplo Como por decir Como ahí en el Lo que es el El primer trabajo Empezamos, ¿verdad? Ahí empezamos los primeros puntos Entonces empezamos desde allá Desde allá Entonces ya estaban Los tubos aquí, ¿verdad? Como les digo Ahí son las batallas Uno como maestro soldador O como cualquier persona Que se dedique a la obra A construcción Entonces los tubos Los dejaron Y pues no coincide Y pues los estuvimos arreglando ¿Cómo ve? Pues ya qué Ni modo de dejar Que los cortaran La única solución Era cortarlo Y volver a sacar su hilo Les quedó muy bonito Pero ya nosotros empezamos A acomodar Porque un trabajo bien hecho No podía yo hacer No podemos hacer eso Ese trabajo Iba quedando así Una víbora Así Y ya este No, pues ya le dije No, pues es que no No podemos hacer Ese trabajo Ese está al 100 ¿Qué les quería explicar de este? Esa De esto de aquí Esa cochinadera Ahí la desarrilamos ¿Cómo le preguntan? No, está bien todos Está muy bonita Ahí ya las arreglamos Para que ahí manden Para las cocas Oiga O para algo Hay una propina Nada más Porque vea Como andamos Andamos escasos de dinero Hijo la canción Entonces Y ahora ya Les comentaba yo Y todo Que era lo que ustedes Vieran Que vieran de ver esto Y nos pusimos En coordinación Todos Y ahora ustedes ven Claramente Se mira Ya ahora sí Un hilo Sobre el nivel Desnivel Y está bonita Esa línea Inclusive Pues también tenemos que ver Es la estructura Del terreno Todo Tiene mucho que ver Simplemente A Maite Petate En otro lado Está Un poco más Hay tierra Entonces Obvio que El poste En otras partes Si dan Lo que es El mapa Lo que es El plano Son 60 centímetros Entonces uno No lo dieron Total que Cortamos los tubos Simplemente A como Se diera una medida Estándar 250 Lo cual Ahora Pues hay que cortar Simplemente No podemos dejar eso Pero Eso ya es Parte de Y que a lo mejor No se mira Cuando haces algo Simplemente Está canijo Y batallas más Y pues todo Y pues ahí están Los corrales Miren Simplemente Aquí es el regresadero Para jaripear Es donde jaripean Aquí lo meten El toro Aquí cierran Y entra el toro Se va a acomodar Aquí A los cajones Aquí va Metes uno A ver si está Corrediza Uno Y el otro El otro Allá se va a tapar Son corredizas Para meter el toro Y cada una Lleva su puerta Abatible Va a estar muy bonito Entonces son cuatro Son Prácticamente Cuatro cajones Claro Puerta de regresadero El callejón Está muy bien maestro Ahí tenemos las puertas Ahí están ya las puertas Que vamos a colgar Lo que es aquí Lo que es aquí El regresadero Aquí también Este otro error También se tuvo que cortar Porque Tenemos aquí Lo que es un portón De dos hojas De doce metros Lo cual Yo tuve que decidir Que esto Tenía que ser Desde abajo Simplemente una zapata De un metro De un metro Por metro Ya ha sido De ochenta Más o menos Ya está más o menos Pero que el PTR Cuatro por cuatro Cédula once Tenía que ser Desde abajo Entonces ahora Lo que a mí Nos falta Pues que ahí vamos Al paso Todo es una coordinación Una pregunta En lo cual A todos les va a soldar Ese pedacito Como este No Como este que le puso aquí Ya que le va a cruzar Otros dos aquí Por encima Vamos a poner aquí Le cruzo uno Y otro aquí en este Porque si lo dejan solo Con el tiempo Este solo va a cruzar Y va a abrir Claro que sí No, no Todo yo lo tengo estudiado Esto no Simplemente yo tengo Varios años Yo ya estoy soldando Alrededor de dieciocho años Lo cual Este No Simplemente No No tienes que aprender De todo No sabes todo La vida Y tus trabajos Te van enseñando Yo ya he estudiado Esto mi jefe Aquí se le mete Salteado ¿Por qué? Porque cuando Te echas el cemento Y hay una piedra Que otra Se va a tapar Y ahí va a ser un hueco Con lo cual Porque queremos Esta arena triturada Con arena Arena, arena Y piedra triturada Se hace una mezcla En base al rendimiento Del cemento Depende de lo que viene Y ya Ok Entonces ocupamos Que nos echen el piso Que quede todo parejo Está algo bien Y tiene que venir Para no sacar la altura De lo que es la puerta Porque aquí se le va Una puerta De 12 metros Por 95 centímetros En arte Ok Y son diferentes detalles Entonces Allá también Los corrales Hay para que nos manden Algo No sé Una ayudita Que nosotros sabemos Que está canijo Pero Son detallitos extras Lo cual Este No estaba contemplado Y cuando haces un contrato También tienes que Estar canijo Y yo entiendo Que yo si hubiera sido Otra persona Yo dejo así Como estaba Así como una víbora Si hubiera sido El corredero de las víboras O lo que sea Pero iba a ser En parte de mi culpa Porque iban a decir Que yo El soldador Ya dejó Para eso Para mal Ya mérito Salía Algo mal ¿Verdad? Entonces Yo de mi parte Muchas gracias De mi parte Le voy a dar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Porque yo tengo que entregar Peñitas de Oriente Para que vean mi trabajo Su trabajo ya está acá Y mi trabajo ahí está Y ya cuando lo vean El nombre sea de Dios Ahí estamos A la raza que tenga Que tenga el deseo De darle un peso Con una coca Con confianza Si lo pueden enviar Con tierra lejana Se los hacemos llegar Muchas gracias Pues ahí Mándenmelo a mi cuenta Ya También Todas Hay usted Como usted dice Hay 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 distintas formas Del que quiera apoyar Llega porque llega Llega porque él sea Pero llega Llega como sea Muchísimas gracias Gracias por las ojas Esas ojas de un muchacho No me sabe Dios Muchas gracias Que Diosito le dé más Ok Bueno Aquí vamos a dejar Este video mi raza Les pido por favor Suscríbanse A lo que es Tierras Lejanas Quieren seguirme Por la página Del Facebook Busqueme por Vejito Castañeda Aquí le estamos Dando unas Vistas De lo que es De las milpas De lo bonito Que están Las avenas Que bonito Queda todavía Aquí por las áreas De San Martín Que están muy bonitos Los lugares Y les voy a agradecer A todos A todos A todas las personas Que han donado Para estos mil pesos Que se están dando Estamos trabajando Con ellas Ahorita vamos Para Pequitas de Oriente Pero les agradezco A todos De todo corazón Muchas gracias Y bendiciones Para cada uno De todas las personas Que me han donado Sus centavitos Para yo poder Hacer entregas Ustedes van a ver Lo del vehículo Que acá andamos La grabadora Que lleva el teléfono Va grabando Las áreas De las pastas Que están muy bonitas Y con la última Para yo irme Comadre Muchas gracias Muchachos A todos Se los agradezco A todo corazón Aquí vamos a cerrar Este video Con lo de Santana De abajo Con lo de Del rancho A Terrerillo Con lo del lienzo Que no entregamos Las cocas Pero las vamos a dejar Con una de las personas Que se encargan En traerles las aguas A los muchachos Que trabajan Ahí vamos a dejar Ese encargo Si no podemos Hacerles el video Por lo del encargo Ya de perdido Que es un medio corto Les vamos a hacer Un pequeño Para mandárselo Al muchacho Para que lo mide Personalmente Así es Muchas gracias Adiós Adiós